No estoy de acuerdo con que me toque locutar a mí. ¿En qué te toca? Porque como ahora hemos intercalado sashimi, impugno, impugno totalmente a esta locución, me niego a locutar esta cabecera. Parece que la estoy locutando, pero no la estoy locutando. Es que te toca locutar. No, no, estoy haciendo un acto de protesta, por eso no pienso pedir un fuerte aplauso para David Broncano. Yo no lo he pedido. No, no, no. Yo no lo he pedido. La gente dudó por un momento, ¿eh? Si tenía que pedir o no. Gracias. Muchas gracias. No, no. Impugno, impugno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pero fíjate que aún no habiéndolo pedido, la gente, las bases de la antigua modernidad... Porque son el público más bello de España. Es un público muy bello y es un público muy rebelde que no se adhiere a la opinión de sus líderes. Es verdad, es verdad. Pero hubo un momento de duda, ¿eh? Y luego dijeron, ah, qué ironía. Sí, tengo. Entonces sí que tengo que aplaudir. Es como cuando votan dislike al sashimi. En el fondo es ironía. Es verdad que hemos visto antes que... Es que me lo estaba diciendo Alex eso ahora, que la gente ya, sin escuchar el programa, ya da... Los programas de esas simi, recordemos, los programas crudos, sin nada, los programas como del siglo XVIII que hacemos, en YouTube tienen muchísimos más no me gustas que me gustas, pero muchísimos más. O sea, es una cosa, parece un vídeo de Álvaro Ojeda, es terrible. Pero luego las mismas o más visualizaciones. Más visualizaciones, pero... Es la hostia. Más visualizaciones, más no me gusta. Paradojas del sistema, ¿no? Sí. Estamos poniendo a prueba la democracia. Correcto. Con 12 meses. Bueno, gracias a todos por venir. ¿Estáis bien? Antes de nada, antes de empezar el programa. Bien, muy bien, muy bien. Estoy perfectamente. Tengo un poco de fibromialgia. No vayamos por ahí. No vayamos por ahí. Nos podemos enrollar ahí. Fíjate las pocas veces que pasa que soy... Normalmente cuando... Enfermedades inventadas, perdón. Normalmente. Normalmente cuando hablo con Ignatius y veo que derrapa, te dice... No, voy para ti. Digo, bueno, Héctor, ¿qué tal? Es la primera vez que a mí se gira hacia mí. Claro. ¿Has visto que Héctor se estaba metiendo en un jardín? Te he mirado a ti y he dicho, hostia, por aquí tampoco. No tengo esa vida. Ya está, no pasa nada. Un día hacemos una sección de enfermedades invent y ya está. Ya acabamos con el problema. Ahora mismo te sientes como los caballos a los que les ponen, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Freebie. En cartellano. Las orejeras. No, no son orejeras. Es para que no vean para los lados, ¿no? Sí, para que no vean para los lados. Para que no vean para los lados. Vas a tener que hacer el programa con unas antiojeras. ¿Para no escuchar? Sí, vamos a ver. No me antiojeras, ¿no? Qué mala. Sí, qué mala. Qué mala. Antes de nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay los monólogos? No hay los monólogos porque tenemos una cosa que hacer que luego no nota tiempo nunca. ¿Pero por qué no hay los monólogos? La gente compungida como diciendo, ojalá supiéramos lo que es esa palabra. Como diciendo, queremos ayudaros, pero no lo sabemos. No, es que no hay manera. Es imposible de saber. Nadie ha nombrado eso. ¿El qué? Existe, todos sabemos a lo que nos referimos. Sí, lo que le ponen los caballos para que no vean. Pero nadie ha considerado su tarea nombrarlo. Sí, hombre, sí, joder. Vamos a ver. Pero no hay que sea poco dinámico esto. ¿Antiojeras? No, no, no. Es difícil hasta buscarlo en Google. Claro, estoy poniendo muy bueno. Lo de que no vean los caballos. Claro. Lo de los caballos de los ojos. A ver. Lo de los caballos. Tapa ojos de los caballos, ¿ves? Es que... Es que no hay manera, ¿eh? Nadie se ha parado. ¿Cómo? ¿Nadie ha perdido un poquito de tiempo? Ojo al zorro, ojo al zorro. Ojo, ¿qué dices, Alex? Ojo al zorro. Gríngola. Gríngola. ¡Qué zorro es! Es que es zorro hasta... Gríngola. ¿Cómo se llama el gríngola? Yo creo que nos está... Ah, pues sí, 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 sí. Gríngola. Protector que se coloque a los ojos en los caballos de carrera para que solo miren hacia adelante durante la competición. Un aplauso para el espinacho. ¡Tómalo! ¡Tómalo! Pensé que nos estaba vacilando, ¿eh? Tío, y... Una gríngola. Y yo creo que con esto... Adiós, buena noche, muchas gracias. Sí, hasta aquí la vida moderna de hoy. Que no vamos a subir más. Hemos cumplido nuestra misión social. Vale. Esto es La Vida Moderna, temporada 5. Episodio... Pero normalmente coges una noticia y la comentas de forma jocosa. Hostia, se me había olvidado. No, pero es que... A mí a lo mejor no ha querido trabajar. No, es que... Es que tengo lío con La Resistencia. Es que... Es que hay muchas cosas que hacer. ¿Cómo llevas el monólogo de Esta Noche de La Resistencia? ¿Vas a empezar con Castella y Ponce al lado también? ¡Qué forro! No, no sé... Con Castella y Ponce no te pones las gríngolas esas. Debe ir bien el monólogo de Esta Noche. Debe ir bastante bien. Hay una gente ahí... Hay cuatro o cinco personas. Trabajando ahí, ¿no? Que pase, Grison. Miren, miren, miren cómo voy a cortar esto. ¡Un aplauso para Ignatius! ¡All right! ¡Hijo de puta! ¡Ignatius, all right! ¡Ignatius, all right! Entre las bambalinas de Malasaña. ¡Ve a Polo a la cámara! ¡Rover a la mesa de sonido! ¡Ah, el espinacho zorro! Ya lo hemos mencionado. Sí, sí. He tenido un problema hoy subviniendo para acá que ha sido que me ha... O sea, lo he pasado muy mal. ¿El patinete? El patinete no. Porque estaba en Pintor Rosales al final. Los que sois de Madrid conocéis. Como estaba... Bueno, no está muy lejos de aquí. Muy bonita zona. Muy bonita zona. Estaba ya al final del todo. Que ya hay unas bicis. De estas bicis más eléctricas. De las seis casi, ¿no? Claro, donde el Parque del Oeste hay al fondo. Y digo, bueno, voy a coger una bici, como siempre, una bici eléctrica para subir para acá. Me he montado... ¿Qué hacías tú en el Parque del Oeste? A primera hora de la mañana. Bueno, venga. Es un parque muy animado, ¿eh? Sí, sí, sí. A cualquier hora. Te pueden... Bueno, es que tiene todas las opciones. Cuando cierran los baños de Atocha... Todos para allá. El Parque del Oeste es el after de los baños de Atocha. Eso es. Te pueden comer los huevos y pegarte una paliza. Tiene todo un espectro de... Te cortan el pelo, lo que tú quieras. Todo, todo lo que quieras. Estaba allí y cogí una bici eléctrica, de bici mad, y cuando llevaba 50 metros me he dado cuenta que tenía una rueda medio pinchada y que no funcionaba el motor eléctrico. Joder. O sea, lo normal. No, 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 porque desde que la nacionalizó Carmena ahora van de puta madre siempre. Pero tú tienes una potencia física... Claro, y he dicho, joder, a ver, ya no estoy en mi mejor momento, pero mantengo... Seguro que he tardado dos kilómetros en darse cuenta. No, he tardado como 100 metros. Y he dicho, joder, pero ya es ridículo volver a coger otras. Total, que me queda subir... La Cuesta San Vicente. La Cuesta San Vicente y Gran Vía y todo. Eh, Dios. Uf. Es que pesan, ¿eh? Claro, es que sin motor, eso pesa 40 kilos. Eso es como arrastrar a un muerto. Entonces he llegado, de verdad. Exhausto. Exhausto. Hostia. No, no, sudando como un gorrino. La gente insultándome. Hay gente que lo va a decir, pero, ¡Ancano! ¿Dónde vas? Que das pena. Pero es que es duro de verdad, ¿eh? Es que es una morriquería. Subir una cuesta con eso es terrible. O sea, que eso lo puede hacer gente como Coque. Claro, Coque es nuestro técnico... Nuestro técnico atleta. Coque les jode el motor a breve. Lo quemas, claro. ¿Qué están haciendo Coque ahora ahí? Coque están de vacaciones. Madre, estoy de vacaciones. Le dice el hijo a la madre. Madre, ¿qué hago, madre? Detente ahí con el volumen de la radio. Coque cuando no está trabajando, está subiendo y bajando el volumen. Coge la bici estática y vete a por el pan. Cosa de Coque. Bueno, vamos a ver. Hace mucho... Bueno, hace mucho no. Al principio de cada temporada hay que hacer el amoche. En el que hacemos una apuesta de quién creemos que va a morir durante este curso radiofónico. No me gusta esta sección. A mí me gusta bastante. Me significo. ¿Habéis pensado a alguien? No, pero ahora mismo improviso. Vale. Robert, porfa, ponnos el amoche. No me gusta nada. Es que en la casera es muy buena, ¿eh? Another one by the dust. Sí. Otro más que vuelca. El amoche. Jamás liga contigo en la bici más, que prácticamente... Hoy, casi a mocho. No, no, ha sido increíblemente penoso. Podríamos cantar una canción como la de Life is life, pero death is death. Claro. Sordo es muerto. Eso, sordo es muerto. Hay que poner tres cada uno. Vale. Os paso aquí unos papelitos. Fíjate que esta era una sección que teníamos todas las papeletas que no me gustan a ver. Para meter la pata. Sí. Y en cambio, hemos metido la pata en otras donde no se nos veía... Con gente viva. Con gente viva. En cambio, fíjate que... Pero muertos por dentro. Vale. Yo me acuerdo que llegué a decir Maribel Verdú. ¿Sabes? ¿Asunto de qué tengo yo ahora que acordarme de Maribel Verdú para que muera? Pues ni una palabra. Se portó como una señora. No, no, no. Ni una ritme le ha dado, ¿eh? Nada. Nada, nada. Pero ella misma, quiero decir, pudiendo haberse quejado... Déjame que yo tengo gente. Déjame el boli. El boli, vale. Vamos a ver. Yo voy a poner a Jeanne Calment. ¿Quién es esa? Número uno. Personajes inventados que solo viven en tu fantasía cuando te masturbas. Jeanne Calment. ¿Pero quién es esa persona? Un año más, tirando a tablero, la mujer más vieja del mundo. Ah. Esa es la tailandesa... No, no, no. Es que le gusta ganar, le gusta ganar y... Pero es que ya lo... Ya ganaste una vez así. Hombre, claro. La reina Isabel II. Yo quiero ganar. Es que, aparte de que la sección no me gusta, es que vas contra el espíritu de la sección. No, ¿por qué? Porque es gente que no te esperas. La reina Isabel II. Claro, en la moche... ¿Adentro? Claro. En la moche es alguien que te sorprende. No, no, en la moche cada uno lo enfoca como quiere. Alfonso Rojo. Alfonso Rojo. Y voy a poner también a Vicente Aranda. Tú tiras, porque eres una persona muy competitiva, a ganar. Sí, claro. Es que le gusta ganar a todos. Que se... Se embabieca. Vicente Aranda lo meto también, que debe tener 100 años ya. Yo, los dos... Director de cine, ¿no? Vicente Aranda. Sí, los otros dos no te los voy a decir, ¿eh? No, 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 hay que decirlos. No, no, solo los digo si acierto. Yo no sé... Bueno, déjame que los vea yo. Déjame que los vea yo. Te dejo uno. Vale. Lo he puesto por el mote, no por el nombre. No, hombre, no, no, no vale poner esto. Ya, hombre, sí, joder. No, 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 no. Sí, porque si a Mocha no vamos a reír ahora. Vale, vale. Déjame que vea el otro, por favor. Este me he repetido, me he repetido, pero lo puse... Pero es que no acaba de morir, el cabrón. Vale, vale. ¿Quién es el que te repitiste? No, no se puede decir. Ah, que no se puede decir. ¿Tú ya los tienes? Pero yo los voy a decir. Sí, claro. Dembélé. Hostia, ¿cómo has cambiado? Qué volantazo. Sí, sí. Pero para que la gente diga, joder, con lo bien que había empezado la temporada. Ya los estoy viendo los tres. ¿Un titi? Esto es gravísimo. Y a Vidal. No, no, no. No, 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 no. Pero... Ha habido aplauso telecinco, por aquí. Pero atención a la carambola porque Dembélé y un titi mueren de intentar sacarle su nígado para Vidal. Que no llega a tiempo y muere igualmente a Vidal. O sea, lo sé. Es carambola, ¿eh? O sea, las tres muertes están relacionadas. O sea, a Vidal como director técnico se nota un dolor y dice, al negro. Quiero el hígado del negro. Que tendrá más compatibilidad. Claro, claro. Mueren desangrados Dembélé y un titi y se meten. Pero es que eso no es suficiente. Bueno, un despropósito. Vale, vale. Vale. Robert, voy a cerrar la caja. ¿Tú crees que podemos...? Tú eres un maestro de la técnica. Voy a cerrar voy a cerrar la caja. Es que tenemos una caja que nos hizo alguien, no me acuerdo en qué sitio, que se llama el Atelier Estudio. Murcia, probablemente. En Murcia hay una caja de la moche preciosa con nuestras caras grabadas en madera. Es precioso. Cierro la caja, digo esto a la vida moderna y tú ya metes y empezamos, ¿vale? Vale. Hasta aquí la moche. Gracias por venir. Un aplauso para Robert. ¿Has dicho un aplauso para Robert? Un momento, un momento, un momento. Va, 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 va. Es que claro. Un momento, un momento. ¿Qué está pasando aquí? Un aplauso para quién. Espera. Un momento, un momento. Páralo, páralo, Robert. Espera, no me enteras el volumen aquí mucho más. Un momento, un momento. Porque he intentado que haces algo muy dinámico y hacer. Joder, que ha quedado bonito además. Un aplauso para Robert. He dicho, un aplauso para Robert y la gente ha optado por no darlo. Entonces, lo vamos a hacer otra vez, Robert. ¿Pero por qué sois así? La gente solo ha venido a aplaudirnos. ¿No se ha entendido bien? Voy a decir un aplauso. Bueno, un aplauso para Robert otra vez. Tentos, ¿eh? No, pero quiero decir, después de lo que habéis liado, que esto ha sido horrible lo que habéis hecho, esto ha sido peor que lo de Alepo, espero que ahora, por favor, que se caiga esto. Que se caiga esto. Hasta aquí la moche. ¡Un aplauso para Robert! Ese técnico de sonido ahí, subiendo y bajando la clarija. ¡Suscríbete! 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 Hola, soy Vicente del Bosque. Hola, soy Vicente del Bosque. Hola, soy Vicente del Bosque. La vida moderna. Hola, buenas noches Le atiende Don Héctor Póngase en la camilla ¿Qué pasa? Yo estoy bebiendo agua, hombre Ah, vale, vale, te cubro Pero también has tenido la canción, la locución para beber agua Está feo beber agua Deberías venir con el batín ese que tienes ¿Te atiende Don Héctor? El que se me ve El que se te ve, que se me ve el huevecillo Lo que has hecho de beber agua justo cuando ya te toca hablar Me ha recordado a mi abuela Que llamaba a ella por teléfono Me llamaba de fijo a fijo Y cuando yo lo cogía, hola Abuela joder Porque nos está tanto tu abuela como yo Nos estamos preparando para hablar Ya, pero tose antes No, porque esto es Radio Verite Bien, vamos con una de mis secciones favoritas ¿No vas a hacer promoción? No, no voy a hacer promoción Mañana hago promoción Mañana recordemos, dijimos el otro día Que mañana hoy es cocido, mañana es asimil Esta semana intercalamos Así que a la puta calle Igual prolongamos un poco Igual hacemos algo Bien, ya digo, mis secciones favoritas porque Ya sabéis cuál es mi empeño, no me voy a repetir Y ayer, no, el lunes me confundí Me confundí con un dato que no era cierto No jodes Así que ha llegado mucho mi, mi, mi Mi, 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 mi ¿Qué dato? Porque toda mi sección se basa hoy en mi, 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 mi También, luego hablamos de Pedro Sánchez y su maravilloso gif Doblado por Ignatius Uno de los mejores GIFs Que nos ha regalado la historia Reciente historia de los GIFs Y dije que Pedro Sánchez tenía muy pocos O casi ningún imitador También ha llegado bastante mimí Tampoco es cierto No tengo el tuit ahora pero recuerdo uno bastante faltón Que ya empezó Ya está el cuñado de que qué Cuidado Aviso yo a la gente Sé que tú eres un caballero y no lo vas a decir Permíteme decirlo en tu lugar Afaltón que qué os gana a todos No le entréis por aquí No pero me gusta que vengan de frente Diciendo cuñado porque cuñado ya es una palabra Que obviamente define más al emisor Que al receptor Como sabemos desde 2013 Entonces ya está el cuñado de que qué diciendo Si vieras TV3 Disculpame amigos que no se ve aquí en Madrid En la caverna no se ve Claro aquí estamos con la dictadura De Jiménez Los Santos Y no se ve TV3 Entonces no vemos No logramos ver Esa ventana de la libertad Claro Le han puesto una multa por cierto Sí, sí ¿A TV3? 17 mil pavos Joder ¿Y qué dijo? Para saberlo yo Porque a mí me pasa también Pues entraba en el delito de odio Pero no me acuerdo ahora porque De tantas cosas que pueden haber sido Delito de bochorno Me van a acusar a mí Si vieras TV3 Te darías cuenta que hay un tío Que imita en Polonia Que es un gran programa Por cierto que recomendamos desde aquí Polonia y APM Le mandamos un saludo Y efectivamente Te voy a cambiar el orden Perdona Vamos a poner primero A Pep Plaza Que lleva mucho tiempo Imitando a Pedro Sánchez Y que además ha tenido La deferencia De mandarnos este audio Este es un mensaje Para el señor Queque De la vida moderna Quiero decirle Que ya tenemos Imitadores del presidente Del presidente del gobierno Está bien, ¿eh? Un tal Pep Plaza Que sale en un programa de humor Llamado Polonia Lo hace bastante bien Tiene una voz bastante parecida Pero no es tan guapo como yo Un saludo A todos los amigos Colaboradores Especialmente a Queque De la vida moderna Hasta pronto Bravo Fuerte aplauso Para Pep Plaza De Polonia Haciéndome el mi-mi-mi ¿Desde dónde coño Ha grabado este audio? Mientras cagaba Quiero mandar ese audio Y retumbando ahí Por favor Pero es que tenemos más TV3 No tiene un sitio Pero es que hay más Porque otro imitador Federico de Juan Con quien yo además Colaboré hace tiempo En algún programa También me mandó Una nota de voz Te han puesto en tu sitio Y también diciéndome Esto, atención Miren, como presidente Del gobierno Me gustaría decirle A Quequei A todos los compañeros De la vida moderna Que lo que no tengo Es una tesis sin copiar Pero imitadores Sí tengo Eso sí El chiste del folio blanco De Broncano Me ha gustado Lo encajo con deportividad Y ahora si me permiten Les dejo Porque me está esperando El Falcón Para ir a un concierto De The Killers Un aplauso para Fede de Juan Que también imita A Pedro Sánchez A ver A ver José Mota Ponte las pilas Que te estará adelantando Por la derecha José Mota Lo busqué Y no imita No tiene ninguna imitación De Pedro Sánchez Todos los cómicos Tienen su límite A Pablo Iglesias Lo clava el cabrón Y a la ministra de Sanidad Y a la ministra de Sanidad Sin esforzarse Pero tenemos más Porque también hablamos De nuestro amigo Pero has quedado fatal Sí, sí Pero a ver Espección resueltita Pero vamos a ver Tenemos más Porque hablamos De nuestro amigo Raúl Pérez Y compañero en Movistar Y en muchos sitios Y además amiguete Que le he preguntado Directamente Le he mandado esta mañana Oye Raúl Es que hablamos de ti De los pocos imitadores Que hay de Pedro Sánchez Lo llevas en el repertorio Y me ha mandado esta nota de voz Vamos a ver Soy Pedro Sánchez Y bueno Por alusiones En este caso A la vida moderna Creo que no soy Tan complicado de imitar Yo soy una persona Con una voz Muy sexy Ahí está De hecho Fijaos que Me paro a veces A respirarme a mí mismo Porque me gusta Me gusta olerme Soy una persona Que le gusta estar bien Consigo misma Tengo un trote cochinero Muy interesante De más Tengo esta voz De presidente de gobierno Que solo los presidentes De gobierno tenemos Bueno No sé si he dicho Que soy presidente de gobierno Lo digo Soy presidente de gobierno Y como presidente del gobierno Además Tengo un deje muy característico Es Aparte de esta voz sexy Es que cuando estoy en los mítines Siempre me crezco Y termino hablando Como José Luis Moreno De verdad Fijaos Nosotros en el Partido Popular Perdón En el Partido Socialista Ya no sé ni lo que digo Tenemos El encargo La misión De muchos ciudadanos españoles De hacer todo lo que nos han prometido Ellos son Los que verdaderamente Están con nosotros Muchísimas gracias A Raúl Pérez también Grande Bueno Total La vida moderna El programa que obliga A otros cómicos A trabajar eso Para que no trabaje yo Llegados a este punto Creo que La verdad es que los tres Lo hacen muy bien Sí Pero Creo que ha llegado el momento De convocar Un concurso El concurso De nacional Pedro Sánchez Contes Internacional Perdón Internacional Que estamos hablando de socialistas Concurso Venga Pon la fanfarria Que coño Vamos Primer concurso Internacional De imitadores De Pedro Sánchez ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bien! Para todos esos jovencitos Confusos Que no sabían A qué dedicar su vida Podéis mandar Vuestros vídeos Vuestras imitaciones Vuestros audios Ah pero de verdad ¿No es irónico esto? No, no, no es irónico Pero es la primera vez Que hacemos una cosa De show business convencional Totalmente Estamos buscando Al mejor imitador De Pedro Sánchez De España ¡Qué emoción! Joder Juro que apostaría Porque se va a presentar José Mota disfrazado Solo por ganar El cabrón Y se presentará Hola soy un manchego ¿Qué tal? Volaría que se presentara José Mota disfrazado De Juan Muñoz Bien Podéis mandar vuestras cosas A lavidamodernaser Arroba gmail.com Nuestra dirección de email Recordemos El único programa de la SER Que no tiene un email de la SER Exacto Es terrible Si sois seleccionados Vendréis aquí ¿Quién lo selecciona? ¿Un jurado? Yo por supuesto Os daremos este micrófono inalámbrico Saldréis aquí Tendréis un minuto Para imitar a Pedro Sánchez Y lo que no he pensado ¿Qué se gana? Eso quería pensar con vosotros Y con el público incluso ¿Cuál es el premio? Yo una tarde con Ignatius ¿Tú estás dispuesto? Eso tiene un nombre, ¿no? Un meeting Cuando pasas un tiempo Con alguien famoso Un meet and greet Un meet and greet No, pero esto no es meet and greet Porque meet and greet Es solo que conoce y saluda Es meet and Meet and spend the night Eso es No, no, no Tengo, lo tengo Let's spend the night together Meet and cruising Meet and cruising Un meet and cruising Con alguien ¿Tú estarías dispuesto A pasar la tarde con alguien? Hombre Se me ha ocurrido ahora Y no te quiero poner un compro Con un perfecto desconocido O desconocida Hombre Sí, claro Echará la primera vez A echar la tarde A echar la tarde Juntos Pero si me toca estar con mi hijo También También Que se venga a verle jugar a fútbol A Móstoles A Móstoles Lo que me toque Lo que me toque hacer esa tarde Volver en el autobús urbano A ver, la 523 La 523 Vale, vale Si os parece, cerramos ese premio Oye, pues sí Pues sí Me gusta la idea Y la calderilla que lleves Me gusta más la idea Y lo que surja Y la calderilla que lleves Que a lo mejor me lo follo Otro aliciente más para concursar Pero un momento Pero por establecer Que estoy comiendo las bases legales O sea, ¿cuánto tiempo Se establece de convivencia con Ignatius Al ganador del concurso? ¿Cuánto tiempo? O sea, desde que salgamos de aquí Que solemos ir a las 3 o así Es ir a comer contigo Y luego, ¿hasta qué hora? ¿Hasta las 9? ¿Hasta que caiga el sol? Hostia, ¿hasta las 8? Hombre, lo que es la tarde Lo que es la tarde ¿Hasta las 8? De 5 a 8 De 5 a 8 Vale, vale Eso es tarde clásica Tres horas con Nacho De 5 a 8 Perfecto Vale Vale, yo por mí perfecto ¿Serio? Sí, sí Y me lo llevo a pasear A jugar a fútbol Ahí en la Plaza 12 de Mayo Si te toca con tu hijo Con tu hijo, claro Lo que me toque Si me toca ir a la resistencia Que se viene Claro Lo que me toque hacer es ese día Si tienes que ir a comprar el gazpacho Claro También O ir a ver al gestor O lo que sea O a emborracharme al triskel Lo que toque Igual me apunto yo Va a ser eso, sí Seguramente sea eso Pueden ser muchas cosas Pero yo apostaría por lo del triskel Si es lo del triskel Me apunto yo también, ¿eh? Vale Pues hasta aquí mi sección Y queda convocado Recordamos El primer concurso internacional De imitadores de Pedro Sánchez Muchísimas gracias Un aplauso para aquí Igual lo gano yo Claro Hola Buenas noches Aquí Don Juan y Bueno Quería sacar un tema ahora Que antes se lo adelanté a David Broncano Y él me miró Me miró como si hubiera sido Uh Ambitious No Pretensius Juan Ignacio Pretensius Juan Ignacio Sí, sí Solo el tema Que no lo sabe todavía Le he dicho ¿Qué vas a hablar hoy? Y me ha dicho el tema De lo que voy a hablar hoy Y le he dicho Hostia, no se puede estar más flipado Bien, bien, bien Pero bueno, ahora lo Empiezo Sí Adelante ¿Qué nos enseña el jazz? ¿Qué nos enseña el jazz? Coño, que qué No me digáis que no es de pretensius Juan Ignacio Vamos a ver ¿Qué nos enseña el jazz? Hostia No lo has visto venir ¿Tú qué sabes? El de los tres El que más controla de música eres tú No pienso corregirte Yo creo que el jazz Se puede explicar como la tensión que hay Entre ser único Y enseñarle al mundo Qué es lo que te hace único Y con mucha personalidad Y al mismo tiempo Saber dejarle hueco al otro O sea, lo bonito del jazz Es Tú quieres lucirte Pero tienes cabeza Para dejarle su sitio al otro Y que el otro también Tenga su espacio Tú le respondes O sea, es la tensión Entre ser único y ser responsable Correcto O sea, es la tensión entre Querer hablar Y saber escuchar Eso es el jazz Eso es el jazz Vale, vale ¿Qué es el swing? Joder El swing es Hay que tomar nota El swing es Toma apuntes Sabemos ya lo que es el jazz El jazz es esa mierda Es esa mierda De que todos queremos destacar Pero tienes más gente a tu lado ¿No vale? Y hay que darse cuenta de eso Eso es el jazz Ese batiburrillo ¿Qué es el swing? El swing es Cuando el jazz sale bien El swing es Saber el cómo El cuándo Y el cuánto Hay que tocar O hay que hacer cosas Para que el jazz salga bien Medir Saber medir Es el swing No está diciendo ninguna bobada Hasta ahora Todo Todo Impecable Yo lo que no sé Es a dónde nos lleva Ayer me estuve leyendo este libro Ah, un libro de jazz Winton Marsalis Jazz Un libro de puta madre ¿Cuánto te has leído? ¿Cuántas páginas? Este, pues este todo ¿En serio? Sí, sí, sí Es la primera vez que te lees un libro En todos los años Yo ya lo tenía leído Y ayer lo estuve leyendo Ah, lo has releído Yo ya lo tenía leído ¿Cuándo? Y ayer lo releí Este libro lo leí ¿Qué año? Pues me acuerdo que había nacido mi hijo Porque lo leía Mientras le tenía el en brazos Qué bonito esta viaje Pero Nice Juan Ignacio Este libro te enseña Pero un momento ¿Tú has visto alguna vez ¿Tú has visto alguna vez Que realmente Mira, de hecho es El jazz Cómo la música puede cambiar tu vida Pero la escena de Juan Ignacio Delgado Hacunando a su hijo Mientras leía un libro de jazz ¿Ha sucedido de verdad? Sí, sí Y escuchando jazz Hay un cuadro de Hopper Daddy Daddy Juan Ignacio Sí, sí Responsible Daddy Juan Ignacio Sugar Daddy Sugar Daddy Sugar Daddy Entonces El swing Si el jazz Para que funcione Necesita tener Un sentido de la oportunidad A ver Si soy oportuno Y sé cuándo me meto Cuando me toca meterme Cuando me toca meterme Para yo entrar bien ¿Sabes? Si aquí alguien Se ha pasado por Forro los cojones El swing He sido yo Sin duda Pido perdón Porque yo Pero no pidas perdón No, vosotros Vosotros me sabéis Seguir el rollo Pero yo Muchas veces Lo hemos hablado entre nosotros Yo no me caracterizo Por saber escuchar especialmente Entonces yo muchas veces Voy a mi puta bola Siempre Siempre Y tengo que tener más swing Tengo que tener más swing Para escucharos a vosotros Pero tenés la fin Cuando a mí me toca meterme Yo soy consciente De que muchas veces La gente se descojona No porque yo Lo he sabido hilar bien Sino por todo lo contrario La gente se descojona Porque me ve en mi torpeza De que he entrado O he dicho algo Que no viene a cuento Y no tiene nada que ver Con lo que está pasando Entonces Quiero recordar momentos En los que yo En los que a mí Me ha faltado el swing Porque si tú tienes swing Estamos hablando de jazz Y de la música Pero esto se puede extrapolar A cualquier cosa Si tú tienes swing Sobre esa base Puedes construir cualquier cosa Si dos personas tienen swing Ahí puede haber un gran amor Si un grupo de personas Tiene swing Una gran sociedad Se puede construir Pero ¿Qué pasa cuando ¿Sabes? El swing es ser pertinente Tú dices algo Y dices Coño, eso es pertinente ¿Y qué es lo pertinente? Lo que no es impertinente Muy bien Eso es verdad No, no Por ahora La gente lo que está mirando Es como Está diciendo todas cosas verdaderas A ver hacia dónde Nos encamina toda esta mierda La culpa de todo Que yo haya estado aquí Derrapando durante cinco temporadas La tiene David Broncano Vaya hombre Eso es cierto David Broncano me fue a ver Un día a un sótano Pues verdad De lavapiés En las caleras de Jacob Madre mía Vaya noche Posiblemente una Fíjate si yo Me suelo salir de la carretera Creo que aquella ocasión Fue de las veces Donde menos swing Hubo En un espectáculo mío Y no sé por qué David Broncano dijo ¿Quieres hacer un programa de radio? En aquella época La media de duración De tu espectáculo Estaba en tres horas Sí, había un show Que llegaban a tres horas Me acuerdo perfectamente De aquella noche Me acuerdo que tú estuviste Yo llegué allí Hubo un momento que Era un sótano Tú lo sabes explicar mejor que yo Era un sótano Porque es que yo Esta historia me la ha recordado David Broncano Y yo no acordarme De lo que pasó aquella noche Vamos a ver Era un sótano Habría como unas 15 personas Y era una buena entrada Porque cabrían 18 o 20 en el sitio Tú entraste directamente en calzoncillos Sin micro ni nada Gritando A toda hostia Y duró Tres horas Empezando un domingo A las 12 de la noche O sea, acabó a las 3 de la noche De un domingo Te peleaste Casi a hostias Con uno del público Hubo un momento que dijiste Hubo un momento que estaba Con los dos de pie Encarándonos Pero puedo contar Por qué sucedió Adelante ¿Tú hubo un momento que dijiste A las chicas del público Que habría 5 o 6? Pido perdón No sé lo que voy a decir Pero pido Intuyo que vas a decir algo Por lo que yo debo pedir perdón El perdón preventivo No sé qué cuento De que venía Pero tú dijiste Que querrías Para no sé qué cosa del show Que las chicas del público Dijesen Pasarles el micro una por una Y dijesen Me gusta mucho comer pollas Es una cosa que tú propusiste Era por algo Qué raro No era gratuito Las chicas como estaban Hay una chica que está mirando A sus amigas Aquí en el público Como diciendo Joder, como yo Por supuesto Ahora pido perdón Pido perdón Pido perdón Por leerse la mente Pido perdón Por leerte Esto Os puede parecer Injustificado Pero en el momento En el show Tenía un sentido No recuerdo cuál Pero las chicas Que había en el público Lo dijeron con gusto Primero porque es verdad Y gracias Bueno, la que le petecía Decirlo lo dijo Pero lo dijeron todas Hasta que llegó una Que lo iba a decir Y el novio dijo No lo digas Es verdad Es muy feo Fue patriarcal Porque ella lo iba a decir Es el peor tipo De mind explaining Eso es Te está diciendo Si te tiene o no Te tiene que gustar Decir que te gusta comer pollas Eso es La chica iba a decirlo Con gusto y con comedia Porque era la cosa Y tú Y el chaval El hombre dijo No lo digas Y a partir de ahí Vino, no exagero Una hora De pelea Los dos de pie Ignatius contra ese chaval Pero un duelo al sol Un duelo cara a cara Ya sin risas Tú eres un hijo de puta Tú no tienes por qué decir Lo que te quiere decir ella Tú eres un machista Y tú eres un desgraciado Te voy a dar dos hostias La cosa acabó En un crechendo De una hora En la que tú acabaste diciendo Solo te quedan dos opciones O dejarle que diga Que le gusta comer pollas O darme una hostia Claro Porque el tío ya me había dado Él ya había soltado su hórdago Digamos Desde el momento que él se levanta Y me encara Pues ya hay dos soluciones O tú le dejas decirle a ella Lo que le gusta Y lo que no le gusta O ya que has dado el paso De encararte a mí Me pegas una hostia Eso es Él estaba ya sin camiseta En ese momento Recogió cable Y se sentó Con lo cual ya La hora que quedaba de show Imaginaos la humillación O sea ya por supuesto No solo eres un machista Sino un mierda Eres un cara Gracias por explicarlo Todavía te caliento yo a ti La muchacha por supuesto Dijo me encanta comer pollas Aquello fue Dantesco Ese es un ejemplo De cuando no hay swing Ahí no hubo swing Pero había jazz Pero había jazz Es verdad Es un buen ejemplo De que había jazz Pero no había swing Aquí en la radio Yo voy a comprometerme A intentar tener más swing Pero yo recuerdo Y esta también Esto que voy a contar ahora Lo recordamos el otro día Porque yo no me acordaba Pero algún compañero Bueno Salió ahí lo de otra cosa Que comentó un compañero De aquí de la cadena SER Y yo me acordé No me acordaba La primera vez Que yo intervino en la radio Fue yo con 14 años Seguramente Yo aquí he metido mucho la pata Pero aquella vez No hubo swing O sea hubo cero swing ¿Cómo con 14 años? Con 14 años Yo llamé a la radio Desde Tenerife Yo estaba en el instituto De mi pueblo Pero mi ilusión Lo recordamos en la terraza Lo recordamos en la terraza El otro día Mi ilusión Era poder salir de mi pueblo Y mi pasión era el cine Digo ¿Dónde puedo estudiar cine? Y lo más parecido Que encontré Fue La facultad de imagen y sonido De ciencias de la información De la Complutense en Madrid Ese era mi plan Entonces a mí me gustaba mucho Escuchar el programa Que entonces se daba En Antena 3 Radio De Carlos Pumares De Carlos Pumares Polvo de estrellas Polvo de estrellas Carlos Pumares era un crítico Carlos Pumares Era un crítico de cine Que a faltón Nos ganaba a todos Era muy famoso eso Por las salidas de tono Mi maestro Es verdad De cine lo sabía todo Era una pasada El programa empezó Durando media hora Acabó durando 3 horas 3 horas durante la noche Hablando de cine Yo me animé A llamar un día Pumares hacía un especial En verano De 2001 Odisea del espacio Para explicar Lo del monolito Y se tiraba 3 horas Explicando lo del monolito Y un año pasó Que explicó lo del monolito Y al día siguiente Le llamó a uno 3 horas Y le dijo ¿Me puedes explicar Lo del monolito? Tengo tu teléfono Te voy a... Bueno Era un espectáculo Imagínense Para mí Es un momento importante Yo hasta Al cassette Le di a grabar Le di a grabar Porque yo quería Conservar esa conversación Me hacía mucha ilusión He perdido esa cinta Y es una pena No poderla enseñar Aquí esta noche Llamo Imagínense Con 14 años ¿A qué hora era? Era por la noche Después de García Me acuerdo que mis padres Estaban durmiendo ya O sea, estamos hablando de Ver y John Juan Ignacio Desde Canarias Con 14 años A las 12 de la noche Mis padres durmiendo en casa Mi abuela y mis hermanos Durmiendo también Y yo atreverme Cerrar la puerta del comedor Para no despertar a nadie Y llamar yo a la radio Y yo nervioso Pero con mucha ilusión Año 87 Intuyo Con 14 años Con 14 años Pues sí Alrededor de eso Sí, adelante Próxima llamada Buenas noches Hola Soy Me llamo Juan Ignacio Vivo en un pueblo Del sur de Tenerife Tengo muchas ganas De estudiar cine Y mi pasión Es poder ir a A Madrid A estudiar cine Tú lo que quieres Es que tus padres Te paguen Las vacaciones En Madrid Tú lo que quieres Es venir a Madrid A tocarte los huevos Y que tus padres Te lo paguen todo Se me metió La polla Pa' dentro Te lo juro Nunca me había pasado Se ve que la polla Tiene un músculo El músculo de la polla La polla Se me metió Pa' dentro Estuve como media hora Asustado Ya colgué Me despedí Él me despidió Asustado yo Metí en mi casa En el baño Encerrado con la puerta Y que Dios mío No tengo polla Así que yo creo Que ese es otro Buen ejemplo De cuando no ha habido Suido Pero luego Te volvió ¿A cuánto tiempo Te hizo Luego la polla Volvió a salir Poquito a poco Pero te lo juro Nunca me había pasado Nunca me ha vuelto a pasar La polla Se me metió Pa' dentro Me quedé Sin polla El pomar Te lo juro Del shock Del shock De los nervios Ese grito Ahora ya se lo explicarán ustedes Porque ahora yo Me gusta Avasallar a jovencitos confusos Todo empezó Aquella noche Es un reflejo Es un reflejo Así que Ya está Un aplauso para Juan Ignacio ¡Gracias! 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 Barreda 3 Tropezón 2 La vida moderna Joder, Barreda 3 ¿Esto qué es? Alex, ¿qué es esto? Barreda 3 Tropezón 2 Tercera división Grupo, ¿qué? Española Grupo 3 Coronada 4 Vale, pues Nos alegramos por el Barreda Que ha puesto en su sitio El tropezón No así por el tropezón El tropezón La verdad es que Está pasando una mala racha Segundo en la tabla Así que Pues desde aquí un saludo a esa gente Y desde aquí un aplauso Para Ignacio ¡Ignacio Saldai! ¡El amigo de Pumares! Muchas gracias por venir Esto ha sido la vida moderna Un aplauso para Alex y Nacho Lea Polo Conquen Peinado Robert Pablo Palacios Nos vemos mañana ¡Hasta luego! Robert 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 Súbeme el volumen Hola Vamos a hacer un pequeño Extra Time Para YouTube Vea Hacemos un Extra Time Para YouTube Muy dinámico Tú no quieres, ¿eh? No lo apoyo ¿No quieres hacer Extra Time? Pero bueno, ya que estamos Sí, hombre Por los chavales, joder Un Extra Time Para YouTube Un Extra Time Para YouTube Vale, alguien Vamos a intentar hacer El otro día dijimos Que íbamos a hacer Continuar Me gusta, señor Mayor Rezongando de fondo Esto no me gusta ¿Queréis Extra Time? No quiero hacer Extra Time La gente quiere Extra Time Vale, es buscando a Shiva Donde quien quiera Puede contar alguna historia Durante tres minutos Ah, entonces sí Entonces sí Es la primera vez que hacemos Buscando a Shiva Tan consecutivamente Sí, dos días alternativos Es que me gusta lo de buscando a Shiva Pero me gustaba más Cuando teníamos las cartas Más que levantar la mano Entonces deberíamos buscar Otra Como otro Pero es que yo tengo la carta De verdad En las cartas Pues traigo Me quedan más No sé Yo levanto el cerdo Que lleva aquí Desde el primer día Este cerdo Vale Yo levanto el cerdo Tú el libro de jazz A lo mejor Id pensando si alguien Tiene alguna historia Que contar O alguna cosa que hace Y yo levanto El ataúd de la mocha Las gafas horteras de bronca Son muy buenas Parecen derrumbárselo Pero Vale ¿Alguien Algún chico o chica Tiene alguna historia Alguna demostración de habilidades Lo que sea Que sea interesante Y que durante tres minutos Creéis que puede mantener La atención del jurado Tres minutos Tres minutos Es importante Da igual Como mucho Podéis tocar el violín Lo que tengáis Bailar algo A lo mejor se os mete la polla Para adentro A mí me gritan Y se me mete la polla Para adentro Claro Se puede cantar o bailar Sí Con swing Alguien baila swing Ahora está muy de moda Sería una lección de humildad Que nadie quisiera Si alguien sabe bailar guay ¿Alguien toca ya? Sí, ¿tú sabes? Ah, como te mira ella Ojalá Sí, ¿qué sabes? Anímate No, pero ojalá ¿Bailamos? Yo creo que si Tenía alguna posibilidad Yo creo Si alguien quiere bailar conmigo Sería precioso Que nadie quiera Hombre, sería la primera vez Porque fíjate que hemos tenido Esta disputa interna De hacemos extra time o no Y yo, sí, joder Por la gente Sí, por hacer un tag Y de repente que nos troleen Nadie quiere Hay un chico que me está mirando Como diciendo Yo casi soy negro Vale Nadie quiere hacer Casi Nadie quiere hacer nada Tres minutos En la emisora más escuchada De España y Latinoamérica Vale para hacer promoción Nadie tiene un don Os podéis vender También Os podéis, no sé Nadie va a querer En serio Esto va a ser precioso Pero que no se convierta Podríamos poner Porque últimamente Mucha gente lo había utilizado Para la promoción Bueno, es una promoción interesante No, pero bueno Sí, interesante Hay un chaval Vale, puede estar Un aplauso para este chico ¡Bravo! 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 ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Dale el micro Hostia, va a hacer promoción el cabrón Es que siempre la gente Tira el palo de la promoción Bueno, pero podemos levantar la mano Vamos a ver si es divertida o no Si es entretenida ¿Cómo te llamas, compañero? Dani Dani Dani, toma el micro de la serie Desde que yo te diga Tienes Justo a las 14.09.30 segundos Vale Tres Dos Uno Dani, tres minutos Bueno, ya que nadie quería hacer Ningún espectáculo ni nada Pues un poco de promoción, ¿no? Manos levantadas Eh... Os traigo ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh! Gracias Gracias por participar, Dani Gracias Muy bien intentado ¡Cámbiate de peinado ya! La verdad es que te deseamos lo mejor Bueno, pero dile Dile, dile, ¿cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama? Hackelberry Hackelberry tocamos el día 22 en la sala del perro Vale, vale, vale Hackelberry toca en el día 22 ¿En qué sala la toca? En la sala del perro En la sala del perro En la sala del perro Yo sé que era un perro El perro de la parte de atrás, claro Sí, pues Por mala saña Sí, tiene que estar de puta madre Eh, Dani Hacemos rock No, pero sí Hacemos rock Vale, vale Pero hay otro grupo aquí Está Hackelberry y bandarras Sí, bandarras Pero para esto no habríamos levantado la mano Se sigue hablando el pobre Desde allí sin micrófono Eh, Dani Dani, has hecho además Grítalo para que se oigan Grítalo mucho Más 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 Estaría bien que lo pusieseis Joder ¿Dónde? Grita Robert, tenemos Nacho, Nacho Un payaso Un payaso ¡Payaso! Un momento Esto se puede poner Soy como Pero esto se puede poner Ale, ponlo, toma Toma, toma Lo vamos a poner Ya que estamos Toma, dáselo a Ale Y ya con esto acabamos Soy como el perro de presa De Queque Cuando a Queque a alguien le molesta Ignatius Un payaso ¿Qué canción quieres que pongamos? De la 0 a la 5 ¡Payaso! Vale, hay una canción que se llama La Resistencia Y quieres poner esa La 4 Robert, ponla a 4 Pues, macho Esto ha sido la hostia Porque ¡Payaso! Porque Dani 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 ha sido muy noble Porque en cuanto hemos levantado los 3 Se ha ido Ha dicho, lo siento He venido aquí para nada Pero ahora está peleando Pero es que nos has caído bien Por lo bien que has admitido Que te tenías que ir A ver A ver Tenemos el CD puesto Es que en la SER todavía hay CD Para poner CDs Y minidisc Vale, ponla a 4 Joder, perdona Robert Pon, pon Ponemos 10-15 segundos Y ya está Y se acaba el programa Ah, que empieza así Con el mar de Empieza con ruido de fondo ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esta, tío? Es un disco de efectos A ver Ah, que no está sonando ¿Esto que es New Age? ¿Qué mierda es esta? A ver, pero por ahora suena eso a Ahora que no funciona A radiación de microondas Ahora que no funciona el CD A ver Con la que hemos liado Dani, tío Como no funciona el CD Esto es terrible Música ambiental ¿Rober funciona o qué? Fíjate que montaña rusa está siendo esto Parece... ¡Oh! ¡Ya! ¡Coño! ¡3, 2, 1! ¡All right! ¡Esto tiene swing! ¡Esto está guatísimo, tío! ¿Esto te gusta, eh? Sí Mira, mira, mira Parece el de Menin Blanco Vaya bailesito Mira, mira, mira Con lo bien que iba ha entrado la voz No, pero es voz jugosita, hombre Esto es... Huckleberry se llama, ¿no? Esto es Huckleberry Se llama La Resistencia Un aplauso para... ¿Qué pasa? ¡Grita más! Que Jeffy va a impedir Una del otro disco No, no, no De otro disco, claro Y te cuidamos a tu chiquillo Cuando quieras Un aplauso para Dani Para su grupo ¡Gracias! 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 No me importa El rock es mi heroína Voy a hacerle el amor a tus oídos No